Música 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 Nos acostumbramos En más de lo que no nos tomamos Por poder más yo se vuelve Con un poquito O que eso Prefiero pensar Que todavía te quiero No se acostumbran Que digas que no te lo llenas Ni malas Que no te lo llenas Que no te lo llenas Y no te lo llenas No tiene razón En que engañarnos Tan solo Sentidos Nos acostumbramos Tan solo Y no te lo llenas Nos acostumbramos Y no te lo llenas Y no te lo llenas ¡Señor! Gracias 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 Dios los envío Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches ¡Felicidades!